Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y en donde quiera que nos estén viendo y escuchando Los saludamos de parte de sus amigos del trío Reacción Hidalguense Y pues en esta ocasión vamos a enviar unos saludos especialmente para unos amigos que se encuentran ahí en Los Ángeles, California Se encuentran trabajando Nos pidieron que les mandemos unos saludos Y pues los saludos van para el Güero, para el Diablo, para el Javis, para el Gamusa Para Leonel, para el Gallo, para el Simba, para el Panzas Para el Lima, para el Grande, para Mauricio, para el Guillo, para el Peluches Para el Bimbo, el Pague y el Tigre De parte de Bush, de Hernán Napal de Castillo Los amigos son de Veracruz Y hay algunos de Puebla, de Tlaxcala y de Guatemala Y pues los dejamos con esta canción, espero que sea deshorado Gracias Miento cerrada con tres cantados Remache en la puerta negra ¿Por qué tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiero? De pensar que estando encerrada Vas a dejar cuanto de quererme Pero en la puerta no hay cien candados Para poder a mí detenerme Pero en la puerta no hay la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y ya te quiero La puerta negra sale sobrado Dile por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca la abrazaron Pues si se amaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero en la puerta no hay la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrado ¡Gracias!